Los estudios de laboratorio realizados por el MinSA a 8 afectados por el síndrome inmunológico agudo detectaron que en 6 de los casos el mal fue desencadenado por la presencia de un enterovirus, que es una familia de microorganismos a los que pertenecen los virus que producen la polio y otros virus que producen infecciones intestinales. En estos momentos los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y el MinSA vienen cultivando el virus para descubrir cuál es la cepa de enterovirus que desencadena el síndrome de Guillain-Barré atípico. Esta información fue presentada en conferencia de prensa. Son 6 positivos para teorías y las muestras que han sido principalmente de líquido cefalorraquídeo. De líquido cefalorraquídeo son las muestras que han sido obtenidas de estos pacientes y no como se manifiesta que han sido 8, que han sido 9 de 9. Son de las 8 muestras que se han sido llevadas a Lima han salido 6 positivos. De otro lado los especialistas han confirmado que lo que ocasiona la paralización de las extremidades es un síndrome de Guillain-Barré atípico debido a que su afectación puede empezar en los brazos o piernas o de forma cruzada, es decir, en un brazo y en una pierna. Solo en Brasil se reportó una sintomatología parecida. La única opción es que tenemos cercana es que el año 2016 y a finales del 16, inicios del 17, en Brasil, en las localidades se hará después del brote, de un gran brote de Zika. Un brote de Zika ya las... entre el décimo día y día 12 se presentó un elevadísimo número de casos. La transmisión es vía oral o también vía fe oral, pero también no descartamos que la transmisión sea vía respiratoria. Pero es el enterovirus y falta ponerle, como se dice, ya sabemos, el apellido, pero falta el segundo apellido que es su serotipo y en eso, eso no va... estamos en coordinación con el Instituto Nacional de Salud o el INSE. Los especialistas informaron que los escenarios que han desencadenado los contagios serían las condiciones de insalubridad por el fenómeno del niño costero y el colapso de la limpieza pública en la ciudad de Trujillo. Las enfermedades no son únicas, o sea, son únicas causas. Si son virus o son materias, dependen también de esa multicausionalidad del entorno. Porque el problema también, hay que recalcarlo, pues, es muy, muy... Ustedes saben, el problema que hemos tenido de Trujillo, la basura, ya no llegaba hasta el cuello y eso también va a poder ser el desencadenante. Aparte, desde aquí exhorto a las municipalidades centrales y provinciales, sobre todo a la de Trujillo, de una vez por todas, controlar, erradicar y verificar el comercio curatorio en la ciudad de Trujillo y poder tomar medidas ya oportunas y drásticas a fin de solucionar este inconveniente que es uno de los causantes de este problema que tenemos ahora en Trujillo y en la libertad. Muchas gracias. La Gerencia Regional de Salud ha confirmado que por el momento se han detectado 19 casos confirmados clínicamente. Otros tres posibles casos han sido descartados. De otro lado, se informó que de los cuatro infectados que estaban con ventilador mecánico, dos se han recuperado. A reducir los síntomas.